Bueno, ahora sí, déjeme saludar al querido maestro Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, yo siempre recomendándole sus dos más recientes, Las Damas, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura, el querido Paco Cruz ya llegó, y lo abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo te va? Un abrazo también de regreso, y para Manuel que vas a presentar ahora mismo. Estamos a un día 19 horas, Vicente, de empezar prácticamente el cambio en este país. Hace más de un año empezamos la cobertura, lo hemos señalado, y lo que está haciendo Maru Campos en Chihuahua, Vicente, son esos esfuerzos desesperados que alertamos antes de tiempo por tratar de llevar los últimos votos que puedan a la cuenta de Xochitl Galvez Ruiz, y así va a ser hoy y mañana, Vicente, a donde puedan, a donde los dejen, y como se dejen la campaña, la violación, o las violaciones a la vez electoral, van a estar al día. Al día sí que hay que tener cuidado, Vicente, pero ya estamos prácticamente a una hora, un día 19 horas. Un día 19 horas, Vicente, a las 8 de la mañana, el domingo, vamos a empezar a votar. Algunos lados se instalarán un poco más tarde las casillas, en el norte a las 9 de la mañana, hora local, en algunas poblaciones del norte, pero estamos ya, si llegó Vicente, ahora sí la hora. Gracias. Gracias.